Hola, bienvenidos este viernes a Las Breves de la Zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, ha recibido 34 quejas de padres de familia que pidieron a escuelas privadas el reembolso de la inscripción. Así lo expuso el director de la Oficina de la Defensa del Consumidor en Guanajuato, Armando Guzmán García, quien dijo que adicionalmente lograron 16 conciliaciones previas a las que presentaron queja. La construcción del acueducto El Zapotillo, que lleva seis años suspendida, sigue siendo una prioridad del sistema de agua potable y alcantarillado de León, mejor conocido como Zapal, así lo afirmó su director, Enrique de Haro. Lo anterior, luego de que se anunciara que dentro del presupuesto de egresos de la Federación se destinarán 300 millones de pesos para la presa El Zapotillo, a diferencia de en 2020, en donde la cantidad fue de 500 millones de pesos. Aunque han disminuido los casos graves y hasta las defunciones a causa del COVID-19 en Guanajuato, la pandemia no está controlada. El titular de la Secretaría de Salud en Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que para presumir que en la entidad ya se controle el coronavirus, solo el 10% de las pruebas debe salir positivas y en la entidad no ha disminuido del 40%. Por lo anterior, advirtió que pese a los números que hay, en el estado no se debe de bajar la guardia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve la información que te presenta Bania Jaramillo.